Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo, espero que se queden ahí porque hoy día está la cosa picante Yo espero puedan ver todo el contenido porque ya saben, vamos a hablar de los chicos prohibidos, los que nos denuncian Así que véanlo ya Vamos a empezar con una noticia que, pues a muchos no nos ha gustado nadita porque engañaron a Dove Cameron O sea, que no se espera lo demás La diosa empoderada, Dove Cameron, a su novio Thomas, quien, pues participó en Descendientes junto con ella, la engañó La cosa es que esta chica había dicho de que él era el amor de su vida, se quería casar con él Él acompañaba a todos lados, a todos sus proyectos, a todos sus premios, siempre estaba ahí con ella Pero empezó a grabar, pues, Gossip Girl y conoció a esta chica Emily, con quien la relacionaron Y encima este hombre, pues, puso una foto con ella Inmediatamente Dove bloqueó a Thomas y ya, pues, ya dijimos, no, ya terminaron Igual Emily acaba de colgar una foto como diciendo, no, mira, yo estoy bien con mi pareja ¡Qué penita la verdad! Otra cosa que estuvo por las redes sociales, pues que Dixie le dio like a una foto donde aparecía el Chase Y se armó, se armó la fiesta Entonces la Dixie dijo, exactamente si esto llega a estar en cualquier lado voy a desactivar Estaba viendo un tweet y lo likeé por accidente, o sea, cálmense, ¿no? Dixie desactivó su Twitter por la difusión de este tweet, ¿no? Que lo likeó y, pues, ya dijo, no, mejor, para que no se haga tan viral Chau, chau, chau a todos También dijo, ¿valió la pena? Y Charlie, pues, no lo podía creer, empezó la lucha entre las hermanas Después resultó que Charlie le pidió perdón y que todo estaba bien Y obviamente todo era una broma, bromita Y ahora la Charlie parece que está haciendo música, ¿no? Porque miren estas fotos ¿Será que saca canción? Ya saben de que la Dixie va a hacer una canción con el Ian por esto de las navidades Pues sale el 9 de diciembre, entonces lo están promocionando por todos lados La cosa es de que en Spotify se han dado cuenta, pues, que las fans de Luisa, del otro One Direction Tiene menos reproducciones que Dixie Entonces dicen, ¿cómo es posible que tenga menos reproducciones? Y él es como que más famoso, ¿no? Más cantante Y están atacando a Dixie por esto, pero ahí le dijeron Pero si ustedes son tan fan, pues, empiecen a promocionar las canciones de Luis y ya Todo un enredo Bryce se sigue peleando por su amor a Addison Bryce fue de tendencia en Twitter porque un rapero Le dijo Bryce, ¿dónde contacto tu novia para un musical? Y el amigo Griffin le respondió a este rapero Amigo, viniendo de un rapero de dólar a otro, ella no va por tipos como tú Además, el rapero este con el que tuvo el problema en el video pasado, ¿se acuerdan? En Lil Dijo que no quería nada con la novia ¿Qué problema se hace, Bryce? Tick tock Sí Bryce, nuestro chico Un miembro de TikTok Mira, yo, hermano Por favor, no me disparas Con un tic tock No queremos smoke tic tock Con tu tic tock Yo soy un rapper tic tock, hermano Obviamente se están burlando de él, diciéndole como que el tic tocker gangster, ¿no? El tic tocker, el mejor tic tocker Pero Bryce sigue enojado porque Lil Harvest, pues, le dice tú eres un Ya lo están leyendo Porque filtró el número de la Addison Que se tranquilice un poco, Bryce Ahora vamos con la sección a que me denuncian, a que me denuncian Ojalá la puedan ver, chicos, completa Resulta, pues, que Augusto Empezó a decir en un vivo de que todos los tic tockers le pagaban por perseguirlos, ¿no? Entonces nombró a Brianda Que sí, ya dije que los tic tockers me pagaron Muchos de ellos, entre ellos Brianda Pero tienen derecho, tienen derecho Y yo, pues, la verdad, era un personaje Y entonces recordamos este video donde ellas estaban muy asustadas hablando del tema Esto se trata de que es algo real De que es un señor que no sé cómo rayos consigue Llegar a los lugares donde están las personas O es posible que quiera, o sea, que incluso sus tic tockers digan Que les va a robar besos No, y eso es una falta de respeto Entonces empezaron a decir que todo había sido actuado Y planeado por ellas Primero, ya se me hacía raro que nadie lo denunciara Legna, ¿quieres que te enseñe cómo si lo denuncié? Es real, yo sí le creo Brianda estuvo en Badabun y se le pegaron las malas mañas Si sabes que yo estuve en Badabun dos meses y renuncié, ¿no? Como diciendo de que no usa las mañas de Badabun Pero seguían, pues, diciéndole que con eso no se juega Que es un tema muy grave Y así que Brianda explicó ¿En qué cabeza cabe que nosotros los creadores le pagamos a un güey para que nos acusara? Ese señor tiene mucho tiempo molestando gente Mucho, antes de que muchos llegáramos aquí a la plataforma de tic tock Díganle que le pago yo Le pago yo cinco mil Pero porque se vaya de tic tock De verdad Se los pago, se los deposito ahorita Pero con tal de que deje de estar molestando gente Inventando cosas Además, mostrando pruebas de que ella estaba hablando con la gente de tic tock Diciéndole que sí, querían denunciarlos Y por favor, que la ayuden Como el de Legna también le estaba llegando el hey También dijo lo siguiente Creo que muchas veces les dejamos claro Cómo este señor nos acosaba Y no solamente a nosotras Sino, yo creo que a más de 30 tic tockers Pero eso no queda ahí La cosa es de que ayer justo Brianda hizo un en vivo con este señor Muchas veces todos los creadores Todos los fans Te han pedido que te vayas de tic tock Es una falta de respeto lo que tú haces Jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer A mí me faltó ese respeto Y lo acepto como hombre Que un hombre me sabrosera de esa manera Ante millones de personas Y yo no sé Pero el señor estaba medio cucú de la cabeza Empezó a decir que todo lo que había dicho era mentira Que ella no le pagó Es que la gente que está poniendo Porque me dio un comentario Que están poniendo que todo es actuado Esto no es actuado Brianda Brianda nunca me pagó La verdad Una vez sola vez la he visto Una sola foto me tomé con ella Brianda no me pagó Y se lo digo públicamente Yo me he colgado de su fama Pero también en el en vivo empezaron a decir Que lo que estaba pasando en ese momento Era actuación Además se metió con otro tema Mucho más íntimo Y empezó a hablar acerca de Alex Y cómo engañó a Brianda Yo dije una vez Que por qué Brianda Terminó con Alex Casas Y lo voy a decir también abiertamente Y no tiene nada de malo Que uno sea homosexual Bisexual Eterosexual Negro Gordo Chaparro Yo respeto a todas A todas A todas Las personas Porque son seres humanos Y creo que un ser humano Merece ese respeto A mí también Luis Fer Me contó Y se lo puedes comentar Me dijo Bueno eso es lo que tengo Hasta el momento De este tema Si encuentro otra cosita más Pues se los voy a poner En el otro video Pero imagínense Ahí se ve la reacción de Brianda Como diciendo que no Nada que ver O sea eso no pasó En nuestra sección Que lo va a robar En la que se metió El Rod Contreras Que ahora sí va a decir Que lo va a extrañar Pues amanecimos Con estos mensajes No voy a decir nada Solo que para la otra No vuelvas a humillar A mis amigos Enfrente de todos Si hago esto Es porque ya estoy harto De que yo siempre quede Como el malo Cuando no es así Y dirán ¿Qué pasó? Pero ¿Qué pasó? Aquí un comentario lo explica Dicen que ayer En el antro Mon, Edwin y Edward Humillaron a los amigos De Rod Y hablaron Cosas de Rod A sus espaldas El Rod se enteró Y por eso puso Todos esos comentarios Pues parece que sí Porque el Rod Dejó de seguir A Mon y también a Edwin Es por eso que empezaron Los tweets Que nunca faltan ¿Por qué se lo conté? Si le agregué Ella lo sabe Todo se regresa No tengo miedo A que cuentes Güey Lo que pasó En el antro Yo se lo conté A ella Todo se regresa Si güey Todo se regresa Pero no de esa manera Entonces uno dice ¿Qué está pasando? Pues la cosa Que se filtró Un video De Rod Pues bailando No creo yo Con una chica Los comentarios Empezaron a decir Que la chica Puede ser Kim Chantal Y que pues Está engañando A Dome Pero la verdad O sea En ese video Yo solo veo Que están bailando No veo nada más Todo se complicó Cuando Dome Lipa Pues tuiteó también Mi corazón Se hizo pequeñito Entonces ahí Estábamos viendo Que pasaba algo extraño Y que Dome Estaba dolida Por algo Los rumores del engaño Pues siguieron Surgieron más Y por el gusto De todos sus fans Al final Los vieron juntos En un antro El día de ayer Es por eso Esos tweets Que se estaban mandando Edwin y Rod Pero por qué dijeron Todo regresa Porque a Edwin También le tocó Pues también Se filtró Un video De Edwin Que no estoy asegurando Nada Pero dicen Que la chica Que se los mandó Fue menor de edad Presuntamente Y le pone No para que me perdone Si se agarra la cosilla Que escarado Pues le fue peor Porque en ese momento Pues estaba con la Mont Y ahí mandándole Videitos Sea menor o mayor de edad Pero le estabas Mandando videitos A alguien Mont tuiteó No porque seamos Figuras públicas Todo se hace público Da Lo peor Es que los rumores Siguieron aumentando Cuando Mont Deja de seguir a Edwin Y Edwin pues dice Que por favor Él no quiere problemas No quiere polémicos No quiere nada Vivan su vida Dejen en la ola Las inseguridades Dejen al lado Las envidias Dejen al lado Las críticas Dejen al lado Todo lo malo Que les pueda hacer A ustedes Y solo enfoques En ustedes Gente Porque yo soy feliz Gracias a Dios Hay que pensar Maduramente también Antes de hacer las cosas Antes de publicar Antes de mandar mensajes Hay que pensar Por último pues Mont después puso Como que nunca Han sentido ganas De llorar Porque quieren tanto A una persona Eso mismo siento Con Edu Y me siento Super bien Y pues Edwin también Dijo Gente La Mon y yo Estamos bien No se preocupen Si hay dudas Que resolverlas Resolveremos Y ella dice Si Entonces no pasó nada O todo se quedó En cuatro paredes Y yo pensando De que el 2020 Iba a terminar Tranquilito Vamos con nuestra sección Bueno con el Kuno Aquí está un poco Tranquilo la situación Pero vino su amigo Ex saliente Nahuel Y encima lo va a recoger Al aeropuerto Pero yo recuerdo Muy bien Como si fuera ayer Que este chico Se peleó con Kuno Porque decía Que solamente Lo quería por la fama Que por eso Lo buscaba Kuno también Hizo unos videos Acerca de eso Y ese tema Y ahora están juntos Nuevamente No entiendo La situación Y pues Nahuel Ni corto ni parezoso Está haciendo las colaboraciones Respectivas Que por eso No ha viajado Desde tan lejos Con Diana Y con otros chicos Tik Tokers famosos En otras noticias De Kuno Papi Kuno Pues se inyectó Los labios Para parecerse más A la Kylie Y poderle Darle un beso A su Santi Cuando se reconcilien Y también Pues el que se fue A arreglar un poquito La ñata O sea la naricita Fue Samuel Que o sea Voy a ser muy sincera Pero o sea El cambio no es tanto Tampoco Samuel No te emociones Además tú eres lindo ¿Y por qué lo relaciono? Porque no sé Pues chicos Así se me da la cosa Relacionarlo Yo sé que está mal Pero perdón Vamos con nuestra sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Llegamos con las noticias De que Darian Ya está en verificada En Instagram ¡Qué chingas! Te felicito El chingito azul La verificación Mira Darian O sea Le pusieron la palomita azul ¿Y eso qué tiene? Pues O sea Destaca su perfil Y lo diferencial En las demás cuentas Que de pronto son falsas O así Pues es el perfil oficial O sea verificado Y así ¡Toda felicidad esa de Darian! Y ella recibió Muchos regalitos de cumple Siguieron las sorpresas Además También le agradece mucho a Jan Porque donde estuvo La sorprendió Jan También súper lindo Porque O sea Por donde pudo O sea Me felicitaré Que por todas las redes posibles ¡Qué chévere! Me hizo Me hizo ¿Cómo se llama? Vamos a jugar Me hizo en Twitter Me hizo Trending No, ¿cómo se llama? Como Tendencia Me hizo tendencia en Twitter Luego De su cumpleaños Sí Luego hizo Le pidió como Que me cantaran El feliz cumpleaños Un cumpleaños con Arpa Con un Arpa Y en Colombia O sea De Jan tampoco yo lo esperaba Porque pues Ustedes saben que Jan Es como más igual Como más reservado Como más ¿Saben? Todos estábamos Demasiado por sí Estaba como Derramando Así derrochando Miel Corazones y arcohéreos Sí Corazones y arcohéreos Por todas partes Yo no lo creía De ninguno Y Naim también hizo Como una recopilación Como video No, Naim No, Naim me compró Vuelas ¿Sí? Te dije Y para no perder La costumbre Todavía llegan Estos comentarios Y tweets ¿No? Desde ese momento Ya se traían ganas O sea Desde ese momento Del video Le dice Un afán Y Jan dice ¿Qué? Si todos nos dimos cuenta Tu secreto está a salvo Me fascitas Así en otro idioma Para que no entendamos Nosotros Pues los mortales Así que tú digas Wow Que ganas de verte Pues la verdad que sí Extraño Twitch Dice Ay el Jan ¿Por qué extrañas Twitch? No, vamos a relacionarlo ¿No? ¿Por qué en esos en vivos Hacías vivo con Daria? Pues otra cosa Que nos sorprendió Es el jueguito Es que están haciendo ¿Por qué no estamos saliendo? Y pues Orson lo hizo Y esta chica Carita triste Libardo Jaslam le pone A pesar de todo Siempre serás mi amigo Y Orson le pone Caritas tristes Confundidas Además también Marian puso Ya quiero decorar Mi depa Y Orson le dijo Por dos O sea sí Ya de por sí Todos se van de esa casa Esa casa va a quedar vacía Yo creo que en el mismo edificio Estoy casi segura Que en el mismo edificio ¿Y quién creen Que metió la pata Nuevamente En TikTok? Pues Naim Lo que pasa es que Naim Le hizo un video A su amigo Como un tipo de broma Pero el amigo Tenía TOC Que es un trastorno Obsesivo compulsivo Esta vez de orden Y limpieza Entonces Él le hizo el cuarto Un revolú Os recuerdo Que él tiene un trastorno Obsesivo compulsivo Con la limpieza Pero jamás imaginé Que reaccionaría así A la gente No le gustó nada La idea Ya que el chico Tiene un trastorno Entonces Le pudo haber afectado Bastante Esta broma Igual En los comentarios Obviamente Mataron a Naim Pero el chico Al fin y al cabo Pues lo disculpó Vemos que está Súper tranquilo con él Así que No hay nada más Que decir Hasta aquí el video De hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Les quiero decir Una cosilla Si ustedes están aburridos No tienen nada que hacer Pues yo Hice una serie Con mis amigos Así súper chistosilla Voy a dejar el link Aquí abajo Se llama roommate Si quieren ir a verla Y pues están aburridos En casa Sin presiones No se olviden Que pueden ir a ver El chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias Gracias No se olviden de ir a verla